El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha llegó a un acuerdo con el Club Cóndores de Cundinamarca y disputarán la Liga Profesional de Baloncesto en el municipio. Jóvenes de Soacha podrán participar en los procesos de preselección. El Coliseo General Santander será la nueva casa del Club Cóndores en la Liga Profesional que iniciará el 17 de septiembre y que cuenta con la participación total de 10 equipos. Esta inversión de hacer un Coliseo Profesional de Baloncesto está dando el fruto y es traer el Campeonato Nacional de Baloncesto. Entonces hoy el alcalde Juan Carlos Aldarriaga cumple precisamente ese compromiso. Hoy los jóvenes del municipio que deseen llegar al baloncesto profesional podrán participar en la primera prueba de selección del Club Cóndores. Es histórico que un club profesional de baloncesto tenga como sede al municipio de Soacha pero además que empiece a recoger jugadores de Soacha y tenga en cuenta todo lo que son nuestras escuelas deportivas, nuestros clubes de baloncesto para que hagan parte del club profesional. Los invitamos a todos a nuestro tryout del 8 al 11 de septiembre donde escogeremos a los mejores jugadores para esta próxima temporada. Los atletas deben estar presentes en el Coliseo a partir de las 6 de la tarde donde tendrán que realizar su proceso de inscripción para proceder con la presentación de las pruebas tácticas que han sido dispuestas por el equipo técnico de Cóndores.